Hola, cordial saludo. Soy la profesora Paola Díaz, encargada de la asignatura de Clim y Medio Ambiente en cuarto semestre del Grupo ED. A lo largo de todo el semestre, los estudiantes estuvieron desarrollando su proyecto arquitectónico en distintos barrios de la ciudad de Barranquilla, que además se encuentran dentro del POD como suelo urbano de tratamiento y mejoramiento integral. Inicialmente, ellos realizaron el diagnóstico del barrio y escogieron su equipamiento. Luego se discutió en la clase y se empezó a diseñar bajo criterios bioclimáticos, a través de una idea básica que surgió de su fuente de inspiración, la cual transformaron hasta lograr obtener unos bosquejos de diseño. Luego continuamos con el proyecto de forma puntual y realizamos anteproyectos, en el cual estuvimos diseñando los parqueaderos, que los hicimos en el sótano y los diferentes mobiliarios que tenía su equipamiento. Además, lo integramos con teorías bioclimáticas para el correcto uso de los materiales y poder realizar un diseño óptimo. A continuación, se presentarán los diseños y las presentaciones de cada uno de los estudiantes. Nuestro proyecto lleva como nombre Centro Comunitario Ságita. Los integrantes del grupo son Andresa Sendra y Louraña Zambrano, del Grupo ED de la Asignatura Clima y Medio Ambiente, liderados por la profesora Paula Díaz. Antes de explicarle nuestro proyecto, quisimos hacernos una pregunta como ¿por qué este equipamiento? Resulta que en base al estudio que se realizó al barrio, nos percatamos de que este no contaba con educación no formal y tomamos la decisión de trabajar en un centro comunitario en el barrio por fin de la ciudad de Barranquilla. La idea surgió de una flecha, dado que el inicio del barrio es mediante una invasión y este concepto fue escogido como una simbología de norte, de dirección o una meta. Porque esto es precisamente lo que está teniendo el barrio, un cambio y un constante crecimiento en pro al éxito. Luego, pasamos a los planos. Podemos apreciar en la planta del sótano los accesos, una única ruta de los vehículos que buscan un lugar de parqueo, sus parqueaderos y la rampa interna de acceso a la primera planta. En este nivel vemos a más detalle la ubicación de entrada y salida vehicular del sótano. En el primer nivel, contamos con una rampa exterior que nos lleva a la segunda planta. En ella se implementó un cerramiento de celosías en madera que más adelante detallaremos. Queremos resaltar la ubicación de esta zona que está aquí, que es la zona de lectura. Es aquí donde el sol muere y donde hacemos uso de las estrategias bioclimáticas como el uso del muro vegetal. En la planta de la cubierta mostramos el recorrido de las aguas con sus pendientes, los puntos de desagüe, la extensión de esta para su mejor protección y una segunda entrada bioclimática con el uso de los paneles solares. Con este aprovecharemos la radiación solar que más adelante explicaremos. Nos encontramos con los cortes, en los cuales mostramos a más detalle la estructura del edificio, los diferentes niveles y alturas, además de la implementación de diferentes estrategias bioclimáticas. Llegamos luego a los detalles constructivos. Aquí vemos varios puntos importantes en la edificación como por ejemplo la cimentación, los muros, las losas, la cubierta y el muro verde. En la cubierta vemos el recubrimiento en algunas partes de estas con paneles solares para que brinden energía al equipamiento. Este también permite poder darle movimiento a los vidrios mecánicos de la cubierta que permitirían dejar entrar las brisas por el noreste. Abertura de las ventanas eléctricas para permitir el acceso y salida de brisas provenientes del este y provenientes de los árboles también. Los materiales usados son vidrio eléctrico con doble polarizado inteligente, soporte metálico, polímero plástico para la superficie y base de los paneles y estructura en forma de pirámides para el sostenimiento de la cubierta. La fibra de vidrio mecánica con doble polarizado térmico será manipulado mediante la energía solar, lo cual permitirá abrirse y cerrarse para dejar entrar las brisas del este y brisas que sean generadas por los árboles. En la rampa usamos celosías en madera para dar una mayor intimidad y o seguridad al proyecto que permitirán dejar menos del 50% de luz solar. Así refrescan el espacio que los separa de ella. El espacio generado entre los muros y ventanas de la celosía dará la sensación de túnel de viento y refrescando aún más el espacio interior. En el muro verde usaremos uña de gato como tipo de vegetación, la cual es una planta muy resistente, es una planta con una flor muy bella que requiere un mantenimiento sencillo y básico para poder vivir bien. La particularidad de esta planta es que precisa del sol, por lo que es la adecuada para un muro verde exterior que lucirá increíble. Pasemos a las fachadas. Aquí daremos un detalle de cada una de ellas, los materiales usados y la función de su estructura, además de la implementación de estrategias pasivas como voladizos y 3 metros para la protección solar. En la fachada este decidimos colocar un vidrio con polarizados suave que permitirá la entrada de luz, a su vez pudiera abrirse posibilitando el acceso constante de ventilación. En este sector, los árboles ayudan a controlar la incidencia solar y además actúan como generador de brisa. Utilizamos piedra caliza en su exterior y travertido en su interior para refrescar. Cabe resaltar que las modificaciones realizadas en esta fachada fueron mínimas. Ahora bien, vámonos a la fachada norte. En esta colocamos ventanas de vidrio con polarizados mínimos, además de celosidades en madera que posibilitan la entrada y salida de brisa natural teniendo en cuenta que en el exterior hay un jardín. Las celosidades a su vez permiten que el equipamiento se mantenga siempre fresco. En la fachada ubicada al sur, se refleja el sol la mayoría del tiempo, por ello se decidió recubrirla con la celosidad de madera casi un 50%. Esta va subiendo junto con la rampa para darle un diseño arquitectónico que satisfaga las necesidades estéticas y tecnológicas de su poseedor. A su vez, se agregaron vidrios dobles inteligentes con control de rayos UV para obstruir el paso de la luz solar, dándoles también mayor protección solar con la cubierta, la cual cuenta con volaizos de 3 metros. En la fachada oeste, se ubican las zonas más húmedas del equipamiento. En ella refracta y muere la luz solar de la tarde. Por ello, adaptamos una pared vegetal que recubriera toda esta zona, manteniéndola fresca. Posteriormente, se ubicó en la esquina inferior derecha una confortable zona de lectura. Por último, para que se posibilitara una ventilación constante que ingresara por el este, refrescando todo el equipamiento hasta llegar al otro lado, colocamos un balcón protegido por volaizos de 3 metros en la cubierta. Junto a las protecciones solares de nuestro proyecto, hicimos un estudio sobre la radiación solar y para ello implementamos como día el 15 de cada mes en tres diferentes horarios, 9, 12 y 21. Los resultados fueron los esperados, ya que a las 12 horas se presenta una alta radiación solar, mayor a los 800 watts por metros cuadrados. Que aquí vemos la implementación de los paneles solares para el alimento eléctrico del proyecto como el más adecuado. Escudimos los meses como octubre, noviembre y diciembre ya que son los meses en donde la radiación no es tan elevada. En este mismo horario, aunque su intensidad se encuentra entre 200 watts y 600 watts por metros cuadrados, sin embargo, la radiación más baja se encuentra constante todo el año a los 21 horas y está entre 0 y 200 watts. Para terminar, tenemos algunos renders por este lado y al final un sketch de nuestro equipamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Helen Bonifacio y junto con mi compañera Paula Berrillo estaremos exponiendo el proyecto de cuarto semestre. Nuestro proyecto se encuentra ubicado en el barrio La Esmeralda, en la localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla, en la manzana número 0422, entre la calle 77D con carrera 21B esquina. El barrio La Esmeralda se encuentra en el tratamiento de mejoramiento integral en polígonos normativos PR3, estipulado en el plan de ordenamiento territorial, lo que nos permitió plantear un equipamiento de uso institucional. Nuestro proyecto es un centro de educación inclusiva infantil. Fue hecho para niños, pensando en aquellos con alguna discapacidad. Quisimos implementar este equipamiento, ya que el barrio La Esmeralda no cuenta con una instalación apta para cada uno de ellos, donde puedan crecer académicamente en un espacio confortable y óptimo, para las necesidades que requieran las diferentes condiciones de los niños, así como fortalecer el desarrollo físico, intelectual, social, afectivo y personal. La zonificación de nuestro proyecto se divide en seis zonas, las cuales son zona recreativa, zona administrativa, zona educativa, zona de servicios, zona de circulación y zona de estacionamientos, la cual está estipulada en un nivel de sótano y en el nivel 1 de nuestro proyecto. La zonificación a nivel sótano se divide en zonas de estacionamientos en su mayoría, zona de servicios y zona de circulación. La zonificación en el nivel 1 se divide en zonas administrativas, las cuales fueron ubicadas en el lado norte para mejor ventilación, y en el lado sur las menos habitadas. Las zonas recreativas, en este caso zonas verdes, se pensaron como protección para el lado sur, para generar sombras y que en esta incida menos el sol de la tarde. La zonificación en el nivel 2 se divide en zonas educativas y zonas recreativas, las cuales fueron ubicadas en el lado norte de la edificación, pensando en una mejor ventilación y menos incidencia del sol durante el día. Las zonas de servicios y zonas administrativas en el lado sur, ya que son menos habitadas. La zonificación en el nivel 3 se divide en zonas de servicios, zona recreativa y zona administrativa, teniendo en cuenta que son áreas que no serán habitadas constantemente en este nivel. El área total del proyecto es de 791.31 metros cuadrados, de las cuales las áreas verdes tienen un total de 159.56 metros cuadrados, la administrativa de 148.18 metros cuadrados, la educativa de 126.98 metros cuadrados, servicios de 91.11 metros cuadrados, circulación de 128.82 metros cuadrados, y los parqueaderos de 136.36 metros cuadrados. Nuestra idea básica formal parte del cubo Rubik. Como sabemos, el cubo Rubik es un tipo de rompecabezas tridimensional, con seis lados de colores distintos, los cuales se deben unir por sección. Por nuestra fuente de inspiración, por poseer colores muy sólidos, y a la vez por las figuras que podemos crear, retorciendo, disolviendo y transformando cada uno de los diferentes cubos que su patrón posee, principalmente porque nuestro proyecto es de equipamiento de carácter institucional, y queremos transmitir un buen entorno visual para quienes van a ocupar esta institución, principalmente los niños. La descomposición final de esta forma se basa en el patrón repetitivo de estos cubos. Pasamos a estirar cada uno de los cubos dándole diferentes alturas e intersectándolos entre sí, pero manteniendo siempre su patrón de forma geométrica cuadrada, aunque cambien sus alturas. En la planta del sótano contamos con 16 parqueaderos, de los cuales cuatro se han para discapacitados, una escalera y un cuarto eléctrico. En la primera planta encontramos la retención, seguida de la rampa, la escalera y la enfermería, la sala de eventos, el salón de juegos y la sala de baile, ubicado en la parte norte de la planta, y los baños, la sala de profesores y el jardín en la parte sur. Además contamos con parqueaderos de motos y bicicletas, y estacionamientos para buses escolares. En la segunda planta se encuentra la rampa, la escalera, rectoría, aulas de clases, los patios de juegos, la administración y los baños. En la tercera planta encontramos una sala de reunión, cocina, cafetería, sala de estudio, gimnasio, cuarto de tablero, baños, escaleras y rampas. En la planta de cubierta utilizamos una cubierta verde y una cubierta retráctil, que estará ubicada en el centro de la rampa para dar iluminación al jardín. En nuestro proyecto tenemos dos cortes, que son AA' y BB', donde se puede observar que su cimentación es aislada y los diferentes tipos de materiales utilizados, como lo son la losa en metal LED, cielo raso en PVC, pilares de concreto y hormigón, cubierta verde extensiva inclinada al 10%, y se puede observar el cerramiento, que es en madera con muros de soporte. La mayoría de nuestra edificación está estipulada con muros de bloque térmico número 6, los cuales nos ayudan principalmente a conservar temperaturas menores que el exterior, por lo tanto, la incidencia del sol no será muy fuerte en nuestro interior. En nuestra fachada norte, implementamos ventanas oxilantes de vidrio de seguridad laminado, con persianas verticales corredizas en PVC interiormente, las cuales nos ayudarán a proteger esta zona de la incidencia del sol en las horas de la mañana y a que las brisas circulen con mayor incidencia. En la fachada sur, implementamos muros cortinas simples, los cuales nos permiten mejor circulación de la iluminación. También implementamos celosías para proteger esta zona de la incidencia del sol en las horas de la tarde. En la zona de los baños, implementamos una pared verde con pequeñas ventanas oscilantes, las cuales nos permitirán mejor ventilación dentro de ellos. En la fachada este, implementamos ventanas abatibles de doble hoja con vidrio de seguridad laminado, y persianas verticales corredizas en PVC, para mejorar la circulación de las brisas y proteger en horas que el sol incida mayormente. En la fachada oeste, implementamos pared verde y jardines verticales, los cuales nos ayudarán en servir de aislamiento térmico a la edificación, lo que reduce la ganancia del calor del exterior. Además, de servir de captación de aguas lluvias, ya que la inclinación de nuestra cubierta está dada hacia el lado oeste. Además, implementamos ventanas oscilantes de una hoja para poder brindar mejor iluminación interiormente. Ahora, podremos observar el resultado final de nuestro proyecto. Muy buenos días, en el día de hoy, mi persona, señor Andrés Muñoz Zuluaga, y mi compañero Álvaro Peñalando Alguines, estudiantes del cuarto semestre, de la Universidad de La Costa, les presentaremos nuestra propuesta de proyecto en el barrio Por Fin de Barranquilla, que consiste en un CAI complementado con un espacio público, que es un pequeño parque, complementado con pequeñas zonas verdes para el uso público. Bueno, la problemática surgió de la visita al barrio que se hizo, mediante el recorrido, que se pudo notar la escasa área de espacio público eficiente que hay para los habitantes del barrio y la gran inseguridad que hay también en las calles a cualquier hora del día en dicho barrio. El concepto que se utilizó para desarrollar la volumetría de este proyecto fueron las fichas de dominó, mediante el acoplamiento y colocando una sobre otra, surgió un volumen, el cual fue utilizado para la volumetría del CAI. Esta es la zonificación del nivel 1, la cual contiene la recepción del CAI, junto con un cuarto de servicios, un vestier, una celda junto con su respectivo baño, un comedor y una cocina, y un baño de hombres y otro de mujeres. El resto de la zonificación se da a entender que es de espacio público del parque. Esta es la zonificación del nivel 2. En el nivel 2 se puede apreciar también el espacio público, seguido de adentro del CAI, se buscó también realizar que en la propuesta hubiera un uso complementario, que sería uso comercial, y también que hubiera una parte que fuera de uso social. La zona de uso social sería la zona de comidas y mirador, que sería utilizado por los habitantes del barrio como un espacio público más, y la cafetería sería la parte comercial que acabé de mencionar. Seguida de estas están los baños públicos para hombres y mujeres, y la parte restringida que sería la que pertenece al CAI, que sería la zona de mirador o cuarto de vigilancia, que utilizarían los oficiales que estén de turno. A continuación empezaremos con las plantas arquitectónicas. Esta es la planta del nivel de sótano. En el nivel de sótano se puede apreciar que tiene su respectivo acceso con una rampa, la cual tiene su entrada por la carrera 26, tiene sus respectivos estacionamientos de vehículos livianos y de motocicletas, además de la respectiva escalera para acceder al nivel 1 del CAI, y tiene dos cuartos, que son los cuartos eléctricos y el cuarto de recepción de agua lluvias. En la planta del nivel 1 se puede apreciar la zona pública del parque, junto con su respectiva ambientación de sus árboles, sus bancas, sus respectivos mobiliarios con sus luminarias, el parque agro público que tiene. Además, en la zona del CAI se puede apreciar la rampa que dará acceso al nivel 2, mostrando también la escalera que permite el acceso a la zona de vigilancia del segundo piso, y además muestra también la rampa que dará acceso al sótano, junto con el mobiliario del baño, la celda, el comedor, la sala, la recepción y el cuarto de servicio mencionado anteriormente. En la planta arquitectónica del nivel 2 se puede seguir apreciando la ambientación del espacio público que se diseñó, junto con la ambientación del nivel 2. Como se puede apreciar en la plaza de comidas y mirador, se puede apreciar el respectivo mobiliario de las mesas, junto con su piso de madera. Se puede apreciar dos escaleras en el nivel 2, una es la que viene desde el nivel 1 y la otra es la que daría acceso de la zona de vigilancia a una doble altura que hay en el nivel 2. También se pueden apreciar los baños públicos de hombres y mujeres con sus respectivos mobiliarios, junto con el espacio que sería de la cafetería y un baño para discapacitados. En la planta arquitectónica de cubiertas podemos seguir apreciando la ambientación del parque, junto con los tipos de cubiertas que vamos a utilizar. En este proyecto utilizaremos cubiertas verdes, como se puede apreciar en el CAI, con su respectiva inclinación para que el agua lluvia logre llegar al nivel de suelo. También se puede apreciar una cubierta de vidrio insulado, que será soportada por unas pérgolas horizontales de madera. Y en la parte del espacio público del parque se puede apreciar una cubierta lonaria de tela, la cual será utilizada en la parte que está destinada a una tarima. Cordial saludo, les habla Álvaro Peñarando. En la primera fachada logramos apreciar parte del mobiliario del parque, que lo tenemos como complemento a nuestro equipamiento que es un CAI. También los perfiles de los tipos de cubiertas que contamos, que es la verde y la lonaria que se encuentran en la tarima del parque. En la fachada sur observamos un muro cortina, que sirve para obtener una buena vigilancia, y unas celosías para mitigar el calor. En el segundo piso, aparte de la cubierta verde, tenemos unas pérgolas de madera con un vidrio encima de BH o insulado. También incorporamos en el lado oeste muros con cámaras de aire ventilada, siendo este lado con mayor incidencia del sol. En el corte BB' apreciamos el odoquín del parque, que es de un material poroso con ductos para la captación de agua lluvia. Entre los cortes AA' analizamos el tipo de material que utilizamos para nuestro cambio climático. En ello utilizamos muros de recubrimiento de corcho, utilizamos pérgolas y cubierta verde extensiva. Y para la obtención de energía, utilizamos paneles solares. Mi nombre es Albus Ferrer, estudiante del cuarto semestre de la Universidad de La Costa, y les vengo a presentar mi proyecto. El proyecto de Arden está localizado en una ciudad de Barranquilla, ubicada en el barco Porfin, el cual está en mejoramiento integral. Uno, su estrato es uno. Tiene 9.223 habitantes, 48 manzanas, 1.742 viviendas, el cual da un total de 48.7 hectáreas. El lote está ubicado entre la carrera 26 con calle 25 número 52. Su área total es de 2.000 m2, y su área a construir es de 847.75 m2. Este análisis fue tomado a raíz de que la calle 85 tiene una fuerte conexión con la carrera 27, la cual a su vez está conectada con la aviación cúmbala, la cual tiene un alto flujo vehicular y por lo tanto genera un buen ingreso al lote. En la edad básica, como pueden observar, fue tomada a partir de figuras geométricas, ya que con esto y con lo que los niños se relacionan en su día a día, como pueden observar las diferentes transformaciones y las etapas, que llegó cuando la primera, la segunda planta, encuentra un cuadro de áreas, su lista de necesidades. En la zonificación, fue hecha a partir de su ubicación. Del lado oeste, que es de menor incidencia del sol, pero con alto flujo de brisas, fue ubicado en la parte de los salones. Del lado oeste, fue ubicado en la parte de cocina, baños y comedor, ya que esta tiene mayor incidencia y poco flujo de las brisas. Como pueden observar, plano de la primera planta, plano de la segunda, plano de parqueaderos, el cual tiene un total de 17 parqueaderos. Plano cubierta, consta de dos, una loza, que tiene inclinación de 10% y una cúpula, la cual está en el patio. Esta es de una estructura hecha en aluminio, con panel de vidrio doble, lo cual ayuda a mitigar el sol y esto a su vez genera un ambiente muy agradable para los usuarios. Tiene una altura aproximadamente de 3 metros, en sus lados norte y sur, consta con unos elementos celosías, los cuales tienen unos aleros inclinados a 45 grados, que esto ayuda a mitigar el ingreso de la lluvia. La fachada norte, tiene elementos como muros celosías, lo cual permite el ingreso de las brisas y de la luz natural. La fachada sur, tiene muros cortinas, de dos paneles, los cuales están polarizados. La fachada este, ya que en esta fachada, tiene mucha incidencia de brisas. Está ubicada con ventanas grandes, tipo hexagonales, lo cual le da una mejor apariencia a esa fachada. La fachada oeste, tiene criterio un poco más fuerte, ya que en este lado el sol tiene mucha incidencia. Tiene muros cortinas, muros celosías, tiene una fachada flotante. Como pueden observar, el corte A, A', B, B', los detalles constructivos en cuanto a losa, diferentes tipos de muros, los suelos en el área de las aulas, una cubierta verde, detalles de ventanas, detalles de rampas, escaleras, sistema estructural, sidero raso, cerramiento, una perspectiva general del proyecto, como pueden observar, la altura de la cubierta, las texturas, renderes interiores, como son las aulas, cocina, la parte de la adhesión, y la sala de espera, la cual tiene sus muros celosías. La sección de proyecto de clima y medio ambiente, realizado por Carlos Lata y Laura Navia. El proyecto consiste en un equipamiento público, y está ubicado en el barrio Porfin, en la localidad suroccidente de Barranquillo. Este barrio está catalogado como tratamiento de mejoramiento integral nivel 1. Se puede destacar que el barrio carece de todo tipo de equipamiento público y espacio público, así que como objetivo principal es brindarle un espacio de este tipo al barrio. Se puede destacar que el uso de suelo que predomina en el barrio es el uso residencial, y como edificabilidad tenemos hasta 5 niveles. Nuestro proyecto se ubica en el polígono PR3, lo cual simplemente nos permite uso educacional, bienestar y seguridad social. Nosotros decidimos optar por bienestar social y seguridad. Bienestar social con el centro comunal y seguridad con el CAI. Ambos nos permiten una construcción hasta 500 metros cuadrados. Nuestro predio tiene como alineamiento perfiles B6 sobre la CAI 85 y la carrera 26. Se puede observar el estudio del recorrido solar, lo cual nos indica que nuestro norte está inclinado aproximadamente unos 45 grados hacia la derecha, y la incidencia del sol sobre nuestro predio es de la parte frontal izquierda, siendo esta sur oeste. El recorrido de nuestras brisas viene siendo desde el noreste o del norte. Como concepto utilizamos la espiga debido a que esta está presente en los escudos de la Policía Nacional, y quisimos optar por algo que estuviera presente en la policía, ya que nuestro principal equipamiento era un CAI. Logramos descomponer la imagen y logramos un patrón llamado patrón de espiga, lo cual decidimos pasarlo a una figura geométrica hasta obtener dos volúmenes rectangulares. Áreas. Nuestras áreas consisten en áreas, zona de servicio, zona administrativa, zona pública y circulación. En el nivel sótano está abarcada mayormente por estacionamientos y área de circulación, que viene siendo el punto fijo. Nuestro primer nivel del lado del CAI cuenta con zona de servicio ubicada en la fachada norte, oeste, zona pública ubicada en la fachada oeste y zona administrativa ubicada en la fachada este y estacionamientos al frente. Nuestro centro comunal simplemente consiste en zona pública ubicada en la fachada este y zona de servicio. Nuestro segundo nivel simplemente lo abarca el centro comunal y cuenta con zona de circulación ubicada al sur, zona de servicio ubicada al oeste y zona administrativa ubicada al este. Primer plano, sótanos. Nuestro sótano cuenta con dos estacionamientos. Segundo plano viene siendo el nivel uno de nuestra estructura. Del lado izquierdo se localiza todo lo que es la edificación del CAI de un solo nivel y del lado derecho toda la edificación de la primera planta del centro comunal. Se puede diferenciar el CAI ya que este cuenta con un piso color beige y el centro comunal con un piso color gris. Nuestro CAI del lado izquierdo cuenta con recepción, cuarto de vigilancia, baño público, sala de captura, una oficina, cocineta, closet de arma, locker, dos baños para el personal que trabaje, uno femenino, uno masculino, cuarto de basura, cuarto eléctrico y un depósito. Nuestro centro comunal en su primer nivel cuenta con área de recepción, área de descanso, dos aulas, zona de ayuda social o asistencia social y tres baños. Mujeres discapacitados y hombres y la rampa que nos lleva al segundo nivel. Nuestro segundo nivel del centro comunal cuenta con sala de juntas, área de recepción, tres oficinas, cafetería, depósito, dos baños, femenino y masculino, cuarto eléctrico y cuarto de acero. Y último plano consta de la cubierta, la cual es una cubierta con aislamiento en espuma de pluritano y una grama sintética como acabado final. Nuestro corte, aquí se puede observar el detalle de la cubierta, que viene siendo una cubierta con espuma de pluritano, de aislamiento y grama sintética. Observa nuestro tipo de cimentación, que es una cimentación aislada, zapata aislada. Tenemos los entrepisos macizas en una dirección y nuestra cubierta. También en una dirección con el aislamiento en espuma pluritano. Nuestra fachada norte no cuenta con tantas estrategias bioglimáticas, ya que esta no reside tanto sol, pero contamos con ventanas pivotantes para poder capturar bien lo que son las frisas, ya que inciden de este lado. Los criterios se utilizaron de la fachada norte en la fachada este, a diferencia de que este decidimos ponerles unos brises oleo para soles para poder mitigar un poco lo que es la luz y la incidencia del sol en las mañanas. En la fachada este se le incide bastante el sol, por lo cual decidimos utilizar parasoles inclinados en contra de los rayos del sol. Utilizamos muros con aislamiento en corcho y utilizamos alucobón detrás de los muros también para mitigar lo que es la incidencia solar. Nuestros muros cortinas en este tipo de fachadas son dobles con cámara de aire. Al igual que en la fachada oeste, nuestra fachada sur cuenta con muros cortinas dobles con cámara de aire, muros con aislamiento en corcho y decidimos también utilizarles aleros más grandes debido a que esta fachada también le incide bastante en los rayos del sol. Buenas tardes, este proyecto es presentado por los alumnos de Elizabeth Arias, Paula Ballestas, cuarto semestre en materia de clima y medio ambiente, facultad de arquitectura, docente Paula Díaz. Este proyecto se encuentra ubicado en el barrio Porcim de Barranquilla, pluroriente de la ciudad, entre las calles 87, 83 y carrera 27. Este corresponde al tratamiento T, mejoramiento integral de barrio, se encuentra en el polígono normativo PR3. Para este abuso institucional, área mínima de construcción es de 120 m2 con una restricción hasta 5 pisos. El barrio cuenta con vías de jerarquía vial P3, B6 y BTM1, ya que se encuentra cerca de la circunvalar, la cual en su mayoría el barrio pívico no cumple con las medidas y requisitos que establece el POP. El lote se encuentra ubicado en la calle 85, número 26, 13, lo rodean vías de tipo local. El cuadro de Arias está pensado en sus necesidades como un equipamiento para el servicio a la comunidad. El ambiente está en buenas condiciones, su alrededor es propio de arborización como mango, almendro, palma, trupillo, que son los que predominan en el lugar, siendo la forma del lote rectangular con medidas de 23 m2 de ancho y 40 m2 de largo. Consiste en la implantación de una unidad básica única y complementaria a un espacio cultural y de lectura que sea sostenible y bioclimático con disposición de espacios abiertos para cualquier usuario. Se diseñó esta unidad básica con características bioclimáticas que integren a los habitantes del barrio. También les aporta seguridad donde ellos puedan tener espacios de recreación y les otorgue también a su vez conocimiento, brindando una mejor imagen al barrio. Este carece de espacios públicos efectivos. El proyecto va dirigido a niños, jóvenes y adultos de todas las edades. En la idea básica nos basamos en la geometría, utilizando un prisma rectangular para hacer una transformación y poder determinar la forma final. Para la elaboración de la zonificación se tuvieron en cuenta los criterios bioclimáticos y factores como la entrada de brisas que inciden por el norte y el asoleamiento que es en el sol de la mañana enfrente y el sol de la tarde en la parte posterior de la edificación. La zonificación del sótano cuenta con zona de servicios y circulación. En la primera planta podemos ver que consta de zona administrativa, circulación, zona de seguridad, zona de aprendizaje y zona de servicio. Podemos ver en la zonificación del segundo piso, zona de aprendizaje, circulación, administrativa y zona de servicio. En la planta del sótano podemos ver la organización de estacionamientos y la representación clara de su acceso. En las plantas 1 y 2 observamos la organización de los espacios dependiendo la incidencia del sol y las brisas, donde podemos ver que las salas de estudios y oficinas del CAI y el uso complementario se encuentran en una buena ubicación. Nuestras estrategias bioclimáticas son la organización de los espacios guiándonos de la incidencia del sol y brisas. Por otro lado, la escogencia de algunos materiales que sirven para la mitigación de temperaturas y aportan sensaciones de frescura a nuestro proyecto. Los materiales son el bambú ubicado en la fachada principal, el recubrimiento en corcho de algunos muros, más que todo en los muros de la fachada norte, que es ahí donde muere el sol. Utilización de cubierta verde para una mejor calidad en el ambiente. También utilizamos pizarra o piedra natural para la cubierta del uso complementario, ya que es un material muy ecológico porque es algo muy artesanal. Por último, podemos observar los renders de sala de música, capacidad para 15 personas, el área de lectura, que también consta con lectura para niños, elección o vestíbulo, el camerino del centro cultural para los salones de danza, la oficina del CAI, la de dibujo que se encuentra en el centro cultural, y por último podemos observar los baños. Buenas, mi nombre es Cristian Leiton y junto a mi compañero Álvaro Jiménez les estaremos explicando brevemente lo que consiste en nuestro proyecto, el cual está ubicado al sur-occidente de la ciudad de Balanquilla, en el barrio Porfin, que está en el trato 1, se encuentra en el mejoramiento integral nivel 1, y polígono normativo PR3, que solo permite la construcción de equipamientos de tipo educacional, bienestar social y seguridad. Nuestro proyecto consiste en una escuela preescolar que comprende la educación ofrecida a los niños de entre 1 a 6 años de edad. Se quiso implantar este proyecto por la falta de este tipo de educación que es ahí en el barrio y sus alrededores. Para la idea básica del diseño, se quiso dar a entender que el tiempo pasa y que los niños con el tiempo crecerán. Tendrán un recuerdo agradable del sitio, y además de eso, los ancianos que se encuentran alrededor de esta institución, que podrán ir para distraerse en las zonas que tienen esta institución, y ahí por la relación con el reloj, el tiempo, para la transformación de la idea, se inició desde un punto central y una cuarta parte del reloj, y así poder dividir las zonas que tendrá nuestro equipamiento. Para las zonas, el equipamiento cuenta con zonas teniendo en cuenta su uso. Se plantearon tres tipos de salones, dependiendo de las edades de los niños, sitios de recursos educativos, espacios para su desarrollo social, y además de eso, áreas para los recursos educativos y de servicios de la institución. Para la zonificación, se tuvo en cuenta la dirección de las prisas para su mayor uso dentro del proyecto. Gracias a la forma circular, entrarán de mejor forma, y en cuanto a la dirección del sol, se ubicaron algunas zonas de servicios, puntos fijos y espacios, que estarían un poco afectados por la incidencia del sol, los cuales tendrán, usaremos algunas estrategias bioclimáticas pasivas para la disminución de estos rayos solares. Aquí está un poco sobre el estudio del predio, el cual se eligió para la implantación del proyecto. Las plantas arquitectónicas, su diseño se siguió en cuanto a la idea principal del reloj, distribuyéndole espacios de manera radial, con la idea de crear espacios irregulares, y salir de la monotonía este de salones de forma cuadrada. Aquí está un poco de las plantas del sótano y la planta de cubierta. En cuanto a las estrategias bioclimáticas que se mencionaron anteriormente, se usaron paneles fotovoltaicos en la fachada sur, para el aprovechamiento de los rayos solares, y así crear energía propia que sustente al edificio. Además de tener la planta 1, galerías acristaladas con un jardín interno, para la disminución de la entrada de los rayos solares, en los salones que están situados en este lugar. Estos son los cortes realizados del proyecto, y materiales que se usaron dentro de él. Aquí se encuentran las fachadas sur, este, oeste, y la norte, y algunas estrategias bioclimáticas mencionadas anteriormente, además de ciertos materiales usados. Como pueden ver, estos serían ciertos detalles constructivos del proyecto. Y las renders interiores de algunas zonas, y por último los renders exteriores del proyecto. Gracias. Trabajaremos en la ciudad de Barranquilla, más exactamente en el barrio Las Flores, el cual, luego de realizar un análisis urbano, llegamos a la conclusión de cuál sería nuestro lugar de trabajo, y lo de donde realizaremos nuestro proyecto de mejor ambiente integral de barrio. Luego de tener nuestra ubicación clara, nos planteamos que nuestro objetivo específico es contribuir a la educación y comercio del barrio. Es por esto, que luego de aplicar una matriz FODA, concluiremos que lo mejor es realizar una escuela gastronómica, la cual ubicaremos entre la carrera 106 y la carrera 87 del barrio Las Flores. Contamos con vías local B6, por lo tanto, tendremos que mantener 3 metros de línea de construcción a línea de huertillo. También tenemos una normatividad que a 3 pisos y tipología aislada, debemos tener 1.5 metros de aislamiento lateral y 2.5 metros de fondo. El barrio Las Flores es conocida por su gran riqueza gastronómica, pero por otro lado, es uno de los barrios con menos recursos y opciones para una buena educación. Es por esto, que construiremos una escuela gastronómica en la cual podemos potenciar los conocimientos gastronómicos y así mejoraremos la economía, la educación y la vida de todos los habitantes. Contamos con incidencia del sol del noroeste hacia el noroccidente e igual direcciones de la brisa. Por esto, hemos organizado nuestra primera planta diseñando las zonas más concurridas en el lado donde nace el sol, ya que estas son las que menos radiación tendrán y las zonas húmedas de labores y baños donde el sol muere. Igualmente, en la planta 2 colocamos baños donde muere el sol y las brisas salen, y salones en donde la radiación es menor. En la planta 3 contaremos con huertos y zonas de máquina. Contamos con nuestra lista de necesidades, las cuales necesitamos para cumplir el confort de nuestro diseño. Por eso tenemos las siguientes zonas requeridas, que son estacionamiento, zona de circulación, zona verde, zona de labores, zona de clase y zona administrativa. Nuestro equipamiento cuenta con un total de 2.749 metros cuadrados, los cuales se dividen en circulación 600 metros, áreas verdes 130, zona de estudio 368, zona de servicio y baño 241, zona de oficina 95, cafetería 34 y los huertos y zonas de máquina 225 metros cuadrados, entre otros. Nuestra idea básica se plantea gracias a la geometría básica, en donde tomamos un rectángulo, en este caso de plastilina, y le fuimos estirando los bordes. También estuvimos cortando y extrayendo partes de él. Para luego, con esas mismas formas geométricas simples, adicionarlas en las demás caras de nuestra idea. Al final, podemos tener una propuesta con base a los principios de la arquitectura moderna geométrica. Contamos con una zona de parqueos subterránea de 980 metros cuadrados, en donde tenemos 19 parqueaderos. Contamos con nuestro acceso, nuestra parte administrativa, tenemos parqueos para nuestros buses, contamos con rampas para personas con movilidad reducida, baños y almacenes y cuartos de servicio. En la segunda planta, contamos con baños, salón de computación, talleres de cocina y salones de clase. La tercera planta, encontramos la zona de máquinas y los huertos. Contamos con una cubierta en cristal y policarbonato. Las zonas verdes son un punto clave en nuestro proyecto, ya que las encontramos en gran parte de este. Tenemos un jardín interno que oxigena e ilumina todo el interior de la escuela y también contamos con jardines en las zonas con más incidencia del sol. Para mitigar la radiación solar, usaremos pérgolas en todas las falladas. Y para complementar, tendremos ladrillos ecológicos en todas las falladas. Corte AA. Vemos las diferentes alturas y materiales de nuestro proyecto. También observamos la línea de construcción y la línea de propiedad. El corte BB. Apreciamos los salones de clase, las oficinas, los almacenes y escaleras. También observamos el parqueadero. Corte CC. Podemos ver toda la rampa subterránea, los baños, la zona de servicio, el salón de cómputo y el área de máquinas. Corte DD. Apreciamos las escaleras, el parqueo subterráneo y el parqueo a nivel. También apreciamos el jardín interno. Mi nombre es Jesús Alba y mi compañero es Víctor Albor. El proyecto que escogimos fue un CAI que está ubicado en el barrio El Porfin, en la ciudad de Barranquilla. Escogimos este proyecto para mejorar la seguridad de este sector y también que la comunidad tuviera un espacio donde la comunidad pueda realizar eventos, fiestas, reuniones y así se pueda mejorar la convivencia de este sector. En la zonificación tenemos la zona de servicios, la administrativa, la pública y la de circulación. En el cuadro de áreas tenemos en la zona de servicio están los baños, el cuarto de aseo y la cafetería. En la zona administrativa tenemos las oficinas, la sala de reuniones, las celdas y la caseta de vigilancia. En la pública tenemos la de atención al cliente, el salón comunal, la terraza y el gimnasio. Y por último en la de circulación tenemos el hall. Nuestra idea básica la sacamos de la estrella que aparece detrás del escudo de la Policía Nacional. Acá podemos observar la estrella y en la parte de abajo aparece como la descompusimos para llegar a nuestra forma final que es esta la que se puede observar acá. Acá podemos observar unos renders. En la parte de arriba podemos ver el esquema básico, la forma de la estrella. Acá está el gimnasio, el cuarto de aseo, las celdas, acá están las oficinas, el salón comunal y en la parte de abajo está el sótano donde aparecen los parqueaderos que son un total de 13 con el de discapacitados. Acá podemos observar unos cortes a cubierta y las estrategias que utilizamos. Le agregamos un sistema de pared vegetal y un sistema de muro cortina y también le agregamos a la fachada paneles solares. Acá podemos observar un corte longitudinal, corte transversal y se puede observar la planta arquitectónica. Estas son las fachadas, la fachada norte, esta es la sur, lateral derecha y lateral izquierda. Acá tenemos el diseño de la cubierta y eso es todo. de la cubierta y eso es todo. de la cubierta y eso es todo.